Lo que estamos viendo es un dugongo, el sirenio más pequeño de la actualidad y el único superviviente de la familia dugonguide. Se alimenta exclusivamente de algas y puede aguantar hasta 15 minutos bajo el agua. Los dugongos son primos de los manatíes y se asoma de esa manera en el video para poder respirar. Fin.